¿Cómo están amigos de Frente B? Estamos nuevamente en el proyecto VotaFren, el proyecto que te invita a conocer a tus candidatos, tanto a la Alcaldía como a la Presidencia de la República de Panamá. Hoy tenemos como invitada a nuestra querida alcaldesa, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Roxana, que en este ambiente informal vamos a tener una conversación aquí y conocer un poquito más de quién es nuestra alcaldesa, quién es nuestra candidata para el año 2014, para tomar nuevamente las riendas de la alcaldía. Y empecemos por ahí. ¿Quién es Roxana Méndez? Bueno, tal vez una mujer madre, como muchas otras miles que hay en nuestro país, que con mucho esfuerzo me eduqué en una escuela católica, me gustó siempre el servicio social desde la escuela, así es que me dediqué a estudiar psicología en la Universidad de Panamá, educación, me casé, tuve mis tres hijos y siempre he estado muy inquieta, ¿no? Como estudiante, liderando los movimientos estudiantiles ahí en la escuela de psicología, y con la dictadura, peleando ahí con mi banderita blanca, que era lo único que teníamos para luchar contra ese sistema, pero sobre todo siempre viendo qué podía yo aportar para hacer mejor la vida de todos nuestros ciudadanos, ¿no? Y así fue como fui fundando, primero una escuela para atención preescolar, y luego nos fuimos ya al ámbito del servicio social, con Casa Esperanza, primero fundé la Asociación Peronillas Panameñas, después Casa Esperanza, viendo toda esa cantidad de niños que estaban en las calles, pidiendo, vendiendo cualquier cosa, en muchísimo peligro, viendo las realidades de un curundú, donde salía la mayor cantidad de los niños que estaban aquí en la ciudad, en la calle, luego viendo a los niños trabajando allá en las zonas agrícolas, recogiendo café, con un frío hambre, y bueno, nos fuimos metiendo en las comunidades, y yo soy apasionada de trabajar con la gente para encontrar las respuestas a las necesidades que tienen, que a veces, por falta de orientación de una mano amiga, y que el contacto que uno tiene con otras personas, muchas veces pueden hacer la diferencia porque les pueden hacer llegar las respuestas, o las oportunidades. Y así fue como nos metimos en este rollo, ¿no? Nunca pensé que iba a estar en un ámbito de política, así que partidista, pero bueno, un buen día me invitó Ricardo Martinelli, me habló de su visión, de las ganas que tenía de cambiar este país, y pensamos, bueno, si desde una ONG podemos lograr tanto impacto, que no podemos hacer un cargo público usándolo de una manera bien responsable al servicio de nuestra gente. Y así fue como quedamos aquí, con esta gran oportunidad que representa la alcaldía de Panamá. Claro, la ciudad de Panamá es una ciudad un poco complicada, que ha crecido quizás sin planificación en los últimos 30 años. ¿Cuál piensa usted que son los principales problemas que tiene nuestra ciudad? Sí, bueno, yo creo que efectivamente Panamá ha crecido, pero en los últimos años ha crecido para bien. Y no solamente ha crecido, en ese desarrollo urbano ha crecido también mucha infraestructura, que nuestro gobierno se puso rápidamente sin esperar esos grandes planos, planes de trabajar. La red sanitaria, la red de agua, la red de transporte, hospitalaria, y nosotros fuimos, cuando entramos a la alcaldía recién hace dos años, también y sintiendo toda esta vida de necesidad de la gente, de que teníamos que trabajar más asegurándonos que esas grandes oportunidades llegaran a la gente. ¿Qué necesita la madre para trabajar? Necesita tener un centro donde sus hijos puedan estar bien atendidos. Y empezamos con la red de atención a la infancia, las guarderías que se conocían antes, que los muchachos después de su escuela, y los que todavía no están, su tiempo de ocio, buenas canchas deportivas. Entonces fuimos desarrollando un modelo de barrio donde empezamos a trabajar, a dotar de esas carencias que tenían las guarderías, las canchas deportivas, que estamos construyendo tremendas canchas nuevas ahora, haciendo las ligas interbarriales. Nos fuimos también al tema de las... las biblionet, un lugar donde los jóvenes estudiantes pudieran hacer sus tareas después de horas de escolares, donde tuvieran buena asistencia escolar, el tema de la alimentación. Le dimos mucho énfasis. Empezamos con los mercados móviles y mercados sobre todo de productos frescos, vegetales, frutas, cárnicos. Y ahora, y de una vez, a programar la construcción de los mercados ya permanentes. Porque el tema de la alimentación en la familia pues es fundamental. Y sabemos que es una gran necesidad, lo cual nos permite ahora estar hablando ya de una respuesta más directa con el desayuno en las escuelas, con el almuerzo, los restaurantes populares, con almuerzo a dólar. O sea, el tema de la familia, la ocupación del tiempo de los muchachos y cómo garantizar el éxito en sus estudios y aliviar esa carga de la madre, que es la que principalmente está llevando ese peso. Y el entorno, aceras, paradas de buses, líneas de buses internas que le den respuesta. De manera de ir creando un modelo de barrio mucho más amigable, mucho más ordenado, más seguro, porque las canchas le estamos dotando de iluminación, de vigilancia. Podamos tener entonces, barrio por barrio, una ciudad más organizada, más ordenada, a partir de que las grandes redes de infraestructura ya las está dotando el gobierno central. Para entender un poquito, me ha mencionado varios temas, todos igual de importantes. Vamos con el primero. Me mencionó los centros infantiles, los centros para menores. Hoy en día, ¿cuántos centros maneja el municipio? Y su plan para el próximo quinquenio sería crear cuántos centros más. Sí, nosotros empezamos con unos 12 centros que estaban bastante descuidados y les hemos dado invertido en remodelación y dotado de casi todo el equipamiento nuevo. Y adicional, hemos construido tres nuevos. Tres nuevos. Pero ahora venimos con un modelo diferente en la siesta de Tucumán, en dos enchilibres. En dos puntos. Hacia las afueras, principalmente. Sí, porque es que allá es donde menos respuesta ha ido llegando y la población ha ido ocupando muchos espacios en la zona este y también en el área norte, que es más hacia Dachilibre, donde la periferia, pues, de la ciudad, donde entonces tienen más carencias. Y por eso nosotros hemos venido, como quien dice, de allá para acá, tratando de suplir estas necesidades. Y hemos ido identificando las mujeres cuidadoras en los barrios que ya atienden a los hijos de los vecinos para que puedan salir a trabajar. Y a estas le estamos dando un anexo en la casa porque tiene sus terrenos y esto nos permite tener un modelo que le llamamos RICO infantil donde podamos estar ahí en el corazón del barrio, donde capacitamos a esa mujer y le podemos dar mucho más servicio. Con esto, nuestra meta es ya para este año hacer 15 de esos, ya 5 en construcción. En 2014. En 2014. Porque es que todo lo que yo estoy proponiendo ya yo lo estoy haciendo, solo que en menor escala, porque estaba logrando tener mayor recurso para poder invertir mucho más y ya hemos logrado casi un 50% por encima de la recaudación de lo que recibimos. Y ahora, entonces, este modelo lo vamos a ir amplificando a 15 por año. Eso nos va a llevar casi a 100 rincones infantiles más cuando terminemos el 2019. Crear estos centros en el presupuesto, ¿tenemos una idea de cuánto puede costar cada uno de estos centros anualmente? ¿Y cuenta el municipio de Panamá con la capacidad económica de abrir estos centros? Sí, por eso es que la diferencia es que como yo estoy en la alcaldía y soy muy cuidadosa con las finanzas, antes de lanzar una propuesta, nosotros la estudiamos y la implementamos. Hacemos proyectos pilotos. Eso lo aprendimos trabajando en las ONG como tú lo has vivido también. Eso nos sirve como un laboratorio para saber exactamente cómo son los costos. Ya yo sé que cada uno de esos rincones me cuesta construirlos unos 20 mil dólares dependiendo del terreno. Igualmente me está costando alrededor de mil dólares mensuales. La sostenibilidad porque la familia, de acuerdo a sus posibilidades, también hacen su pequeño aporte. Y de manera que estamos buscando alternativas que tengan buen impacto, pero que no sean de grandes costos, de grandes inversiones. Y poder hacer muchas en muchos barrios donde eso haga diferencia entre que una madre pueda salir a trabajar y traerle un sustento a su casa o tener que quedarse cuidando a los chiquitos porque no tiene una forma de tenerlos bien atendidos, ¿verdad? Y además estamos contribuyendo con ese niño para darle una buena formación en su crecimiento, que tú sabes que es la semilla más importante. Claro que sí. Ha estado interesante este primer bloque de Botaframe. Nos vamos a tomar algo y regresamos con más preguntas para la alcaldesa Roxana Mélez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!